y espérate no te metas tanto porque nos podemos tocar y 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 no se lo pueden perder los invito para que hagan parte y vengan y y estén en este lugar una plazoleta muy lindo en el hotel plaza medina super recomendado no se lo pueden perder y aquí venden mejor café mejor té chai todo delicioso un lugar único donde encuentras de todo y 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 como les decía el hotel plaza medina un hotel super lindo para quedarse aquí en familia hola familia b quiero invitarlos a un lugar super mágico en sáchica hotel plaza medina un lugar super lindo super especial romántico y sobre todo muy económico un lugar súper recomendado bienvenidos a estas son las plazoletas fuera del hotel varios locales panadas pizzas plaza gourmet hamburguesas de verdad que quedé encantada con este hotel su distribución sus servicios es hermoso central bien ubicado buen precio un lugar cien por ciento para recomendar está en la entrada del hotel super lindo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me mire así, bravo, porque si estás quedando en el video. Hola, muy buenos días. Estamos en el hotel Plaza Medina, donde estamos disfrutando un delicioso desayuno. ¡Ja, ja, ja, ja! Huevos con longaniza. De suta marchal. Longaniza de suta marchal. La mejor longaniza de comida. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.